¡Wow! ¡Qué guipo! ¿Qué me dice a usted? Que la quiera volver a ver Y volverla a besar Que te pase a buscar, buscar Me tengo riesgo y me voy a hacer Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear Las ganas para el asiento Para una aventura Yo no te desnudo Ella sabe que esta buenota Y no le presumes Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo Vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle yo suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y tú muy sensible Pa' que vea lo rica que tú estás Que tú estás Se baile agua para la seca Cuervo no en patilla En la discoteca Se baile agua para la seca Cuervo no en patilla En la discoteca DJ Willy Mala vez El papá Que te quede claro Esta no, esta sí 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 Mujer que roba el sueño ya, no eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio, tú podrás morar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma, ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo pasé, después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela, dice que con otra tú eres feliz No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio, tú podrás morar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma, ya no estarás más junto a mí Y aunque perdida estuvo mi alma, ya no estarás más junto a mí Gracias por ver el video.